¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, señoras y señores, niños y niñas! ¡Esta es nuestra primera llamada! ¡Primera llamada para comenzar con el show de Cerecita y Pastelito! ¡Primera llamada! ¡Primera llamada! ¡Todos en sus lugares! ¡Estamos a punto de comenzar! ¡Todos en sus lugares! ¡Estamos a punto de comenzar! ¡Señoras y señores, niños y niñas! ¡En este momento, informamos que Cerecita y Pastelito están más que listos para comenzar su gran espectáculo! ¡Esta es la segunda llamada! ¡Segunda llamada! ¡Tercera llamada! ¡Tercera llamada! ¡Ahora sí! ¡Niños y niñas! ¡Todos en sus lugares! ¡Aquí comienza el espectáculo de Cerecita y Pastelito! ¡Queda prohibido el uso de cámaras fotográficas, cámaras de video, cámaras de llanta y estrictamente prohibido dejar de reír! ¡Aquí iniciamos Cerecita y Pastelito! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Así que en este momento, tú podrás disfrutar de este bonito show! ¡Así que en este momento, tú podrás disfrutar de este bonito show! ¡Hacia abajo! Y afirmando por qué la gente sigue contratándonos. ¡Nosotros hemos recorrido toda la Unión Americana! ¡Así le llamamos a la bella ciudad de Santa Ana, California! ¡Este día con ustedes, los únicos! ¡Una pareja de payasos que a pesar de estar casados, también están comprometidos en hacerlos felices! ¡En hacerlos felices! ¡Dame, dame un beso! ¡Dame solo un beso tuyo, déjalo al lado de los orgullos que nos dejan que te acerques un poquito a mí! ¡Cerecita! ¡Cerecita! ¡Es la única payasita que te puede robar una sonrisa! ¡Ella está estudiada por la NASA! ¡Sí! ¡Por la Nazaria Nicolasa! ¡Y su madrina! ¡Madrina es la que me van a poner! ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡El terror de las mujeres casadas! ¡Porque las deja sin marido! ¡Con ustedes! ¡El show de Cerecita y Pastelito! ¡Cerecita y Pastelito! ¡Cerecita y Pastelito! ¡Recibámoslos con un fuerte aplauso! ¡Recibámoslos con un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Suscríbámos al canal!